A la orilla del río Guayaga Rumbo al Gran Pajate Conversó con Peñame San Federico Cauman también Si voy por el Marañón También yo puedo llegar Me dicen estos maestros Que tienen muy buen hablar Me dicen estos maestros Que tienen muy buen hablar Vamos por mi Guayabamba La pise yo con el gelache Me dicen mi corazón Que ya estamos de grito Me dicen mi corazón Que ya estamos de grito A la la le 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 La que te queda en la selva que recuenta Señores llegué a las ruinas Sorpresa lo que encontré Había un gran banquete Música, fiesta, contrares Bajo el curaca y me dijo Vengo a esta rumba Bajo el curaca y me dijo Vengo a esta rumba La 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 rumba del Pajate Goza, goza Gran Pajate ¡Oiga! Goza, goza Gran Pajate Pero mira, mira, mira Es tanta naturaleza tú Tú que sí tienes que disfrutar Los sonidos de la selva de la Amazonía Pero goza Qué bueno que rico que está Goza, goza Gran Pajate Goza, goza Gran Pajate Pero mira, si yo Me voy a Punta Verde Juanfuy Pero qué rico maleco Y después bajó para Huicumbo Quería que entrara con la familia guerrero Yo me tomo un coquito Heladito 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 Goza, goza 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 ¿Dónde están los pinchudos? Díselo, díselo. La playa. Oye, Ochanacha. Crapajate. Crapajate. Crapajate.